Y aquí andamos, compadre, en Hermosillo de Sonora, puro Tepoca Sonora, con dos viejones aquí. Arriba Tepoca, viejo, con los Tepocas. ¡Es mono! Muchas gracias, Karim, por acá, por la invitación, compadre. Continuamos, y somos los Tepoca, oiga. Y por acá, compa Karim. Y puro Tamarindo Record, viejo. A esto le cargamos, viejo. Saludos. Los rancheros, compa Juan, jálese. Chale, Juanito. Fue difícil querer estudiar con la panza vacía. No fue fácil ignorar mi fans y ver por mi familia. Los lujos no los traigo de agencia. De plebe batallé por tortilla. No fue fácil cambiar mis canicas por una carretilla. Así no, ma, compadre. Aunque pobre, pero muy contento, pasaba los días. Al lado de mi madre y mi viejo, que tanto quería. Agua y penos trataba la vida. Ellos siempre con una sonrisa. Como decía mi padre, al mal tiempo siempre dale prisa. Y el amor de los pobres no miente, siempre es verdadero. Pues no hay un interés de por medio, es puro y sincero. Un pobre se entreaga con el alma y jamás se fija en la cartera. Pues por carro tiene un par de piernas y un techo de estrella. ¡Uy! Lo que no se podía, compa Karim. Échale viejones y son los tepocas y puro tamarindo récord viejo. ¡Ya, ya! Ahí nomás, compa. Saludcita a la buena plebe. ¡Fierro! ¡Uy! Échale, Juanito. Escogí este camino que llevo, pues no encontré otro. Pa' tener todo lo que quería, no tuve otro modo. Si de niño yo no tuve escuela, estudiar siempre fue inalcanzable. Tuve que decidir si estudiar o morirme de hambre. Y el mundo no se hizo pa'l que puede, sino pa'l que quiere. La vida siempre te recompensa cuando te la debes. Dios aprieta, pero nunca ahorca. Solamente hay que ser bien paciente. Y tener bien presente que siempre hay que ser buena gente. No estoy orgulloso de lo que hago, aunque vivo contento. No quisiera que algún día mis hijos siguieran mi ejemplo. Te juro me he partido hasta el alma. Pa' tener todo y todo lo que tengo. Aunque no sepa leer ni escribir, tengo mi humilde imperio. Y ellos son los tepocas, compa, huya. Así nomás quedó, compa. Gracias, compa. Con sabor a cierra, viejo. Oh, no.